Bueno, lo único que es positivo hoy es que yo marco gol, pero creo que desde principio hemos salido y hemos luchado muy bueno y no dejamos rival que puedan jugar. Luego creo que tenemos un gol muy fácil de contra de Atlético y luego creo que hemos poco bajado porque Atlético siempre juega hasta final y desde segundo gol a ellos es difícil levantarse porque toca mucho balón hasta final y bueno, no conseguimos levantarse otra vez. Como que he dicho que hemos empezado muy bien, muy cerca del Ibar, no dejaremos que ellos puedan jugar y creo que también nosotros salimos a apretar arriba, creo que hemos jugado muy bien con balón y todo. Falta creo que poco más fuerte y bueno, hay que conseguir jugar así. Claro, como que he dicho, hay que seguir así, olvidamos eso y pensamos que ganamos Copa y luego otros partidos. Bueno, tenía sentido que voy a marcar porque llevo mucho tiempo con palos, largueros y algo y equipo me ayudan siempre, me dan confianza y bueno, hoy viene mi primer gol de liga y espero que pueda conseguir así. Porque bueno, y míster y todos de equipo me ayudan siempre, me dan confianza y bueno, me dijo míster primero que va a entrar y bueno, hoy he marcado y espero que voy a marcar mucho más.